Y ya tenemos que ir a la gente, que la gente tiene que ir a la gente. Ya voy a dejarlo. Ya voy a dejarlo. Ya voy a dejarlo. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué te va a hacer aquí de Barrio? Todo esto es lo que está aquí. ¿Qué le va a hacer aquí? Lo que está aquí. ¿Eh? ¿Qué te va a hacer aquí de Barrio? ¿Qué te va a hacer aquí de Barrio? No, tampoco. No, no. ¿En qué? ¿No? No, no. 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 No, no.